y hola qué tal amigos pues bueno bienvenidos a un nuevo vídeo y pues bueno el día de hoy este bueno les quise hacer este vídeo 20 de febrero pues para contarles este a todos los todos nuestros seguidores de este canal de youtube pues bueno muchos de los que están aquí nos seguían en el canal de facebook verdad pero facebook nos lo bloquearon así es que pues este en aquella página de facebook teníamos ya alrededor de casi más de 15 mil seguidores o si no es que más o menos llegando a los 15 mil seguidores pero pues bueno el día de hoy este quise hacer este este vídeo porque hace un año me operaron ya ya hace un año que rápido pasa el tiempo y y pues estaba yo recordando que hace un año me operaron por ahí este como les digo los que nos siguen desde facebook saben que me ausenté hace un año dejé de subir novelas porque ya en facebook si teníamos bastante bastantes telenovelas aquí en youtube pues aún no porque no nos lo permite youtube subir todas las novelas o a lo mejor algunas si las he subido pero no las pueden ver porque solamente se pueden ver en algunos países y méxico pues no está dentro de esos países entonces este pues si hay algunas novelas les voy a hacer otro vídeo explicándoles cómo cómo pueden ver esas vídeos bloqueados en el país en nuestro país algo así dice la leyenda de youtube cuando salen los vídeos este vídeo no se puede ver en en tu país una cosa así pues bueno entonces lo que yo les quería contar fue pues que mi mi experiencia de que pues que hace un año me operaron me operaron de una hernia que tenía la hernia ingrinal y la verdad pues el proceso no fue difícil y tampoco fue fácil pero sin embargo este pues creo que no estuvo tan mal porque pues hay gente que que sufre mal no sufre más perdón y yo la verdad no sufrí pues más que el dolor de la hernia no que traía ahí este que me dolía que se me inflaba se me inflamaba y me dolía pues este la parte de donde estaba alojada la hernia y pero pues no era algo que no se pudiera solucionar era algo que tenía pues tenía solución y pues el único problema fue que me llevé pues casi un año un año de hecho para que me pudieran operar y eso me trajo también algunos problemas de reflujo porque pues el saber que me iban a operar me generó estrés un estrés que según los doctores me dijeron que era estrés crónico entonces este pues eso me generó un reflujo y muy seguido andaba ronco y pues bueno en fin todo eso ya quedó atrás ya este estamos un poquito mejor y pues echándole ganas entonces este les cuento yo no sé de la noche a la mañana un día me desperté me fui a trabajar y pues a medio turno del trabajo empecé a sentir un dolor fuerte en la parte baja y se me hizo raro dije no pues se me quitó me dio el dolor rápido y se me quitó al día siguiente fue lo mismo casi a la misma hora y pero ese dolor ya no se me quitó entonces si me quedo llegué a la casa me dormí traía el dolor que o sea un dolor fuerte fuerte y sentía pues no sentía ese dolor no me había tocado todavía la parte donde me dolía pero si este traía ese dolor entonces este me dormí y desperté al día siguiente bien desperté bien no tenía pues ya no me dolía y igual me fui a trabajar y de rato pues igual al a la noche que llegó de mi trabajo del trabajo pues ya traía otra vez el dolor y empecé a tocarme una bolita entonces pues ya fui al doctor y pues ya saben no como es el el IMSS se escuchan muchas cosas pero también no todo es malo entonces este entonces este pues el doctor me dijo que tenía que era una infección en la orina entonces este pues bueno ya me dijo el doctor es una infección en la orina me dio unas pastillas y ya se me va a quitar pues no no se me quitó al contrario me afectó un poquito más y y pues a la semana voy de nuevo al doctor y para esto me toca otro doctor porque no yo no puedo cuando uno saca cita tiene que ser ya saben en el IMSS como es entonces este saqué una cita para trabajadores los trabajadores pueden sacar citas para los sábados los sábados son en el seguro puras citas para trabajadores para los beneficiarios nada más no para las los familiares entonces es para puro trabajador los sábados que se supone que pues son personas que no pudieron sacar cita por el trabajo que esto que lo otro el sábado es exclusivo para ellos traque cita para el sábado y fui pero nada más lo único que pasa el sábado es que no te atiende tu doctor familia te atiende cualquier doctor que te asigne entonces el doctor que me tocó me dijo es que pues ya le expliqué cómo había estado me dijo pues bájate ahora sí que el pantalón y luego me dijo eso es una hernia dijo yo no entiendo por qué te dijeron otra cosa y la verdad pues yo sí le dije al doctor le dije pues doctor está en el otro consultorio dígale a él porque pues él fue el que el que me dio ese el que me me dijo que eso era entonces este pues bueno ya me dijo es una hernia le dije luego pues eso ahora sí que con qué se come no cómo se ha quitado el dolor o qué me dijo sabes que pues no no hay no hay medicamento te tienes que aguantar el dolor y pues lo único que hay que hacer pues es la la cirugía y pues bueno entonces a partir de ahí fue un año un año que tuve que esperar para que me operaran ¿por qué? pues porque aparte de padezco ya de presión alta entonces este se me subía por los mismos nervios la presión y pues no total que no podía entonces iba a las citas para que me programaran y sabes que pues no me rechazaban que no no te podemos operar porque pues que salió esto que tienes la presión alta que tienes que controlarla que este que el otro hasta que pues nos llevamos un año y finalmente en diciembre del 2019 me dijeron pues este la operación va a ser el 20 de febrero del 2020 y así fue ese día me alisté no no almorcé nada no podía almorzar nada antes de las 6 de la mañana ya después de las 6 de la mañana no podía tomar ni agua ni nada entonces este pues ya fui yo me internaba a las 2 de la tarde en el en el IMSS bueno la cirugía duró alrededor de 4 horas y se tardaron bastante el doctor el cirujano la verdad mis respetos este como les digo hay cosas buenas y cosas malas del IMSS y lo bueno también hay que contarlo entonces a mi me nunca sentí dolor de nada que mi mi operación este pues si duró bastante pero porque ya estaba muy grande la hernia entonces este pero la verdad es que no me quedó ni la cicatriz o sea se me ve muy poquito una rayita casi nada y pues este ya pues ya este hoy estoy ya bien ya pasó un año el reflujo pues ya lo controlé un poquito ya ve una dieta también que ya ahorita la dejé y que ya este estoy engordando ya engordeo bastante hay que enflacar otra vez y pues bueno nada ya estamos aquí y pues yo que les digo y a raíz de eso yo aprendí que pues bueno hay que echarle muchas ganas no rajarse no tener miedo porque la verdad es que yo tenía mucho miedo a la cirugía y y pues nada no pasó nada eh ya estoy este pues bien y y pues nada amigos eso era lo que les quería contar eso me pasó pues ya hace un año 20 de febrero por aquí les dejé eh les dejé fotografías y pues este eso es todo yo los invito a que me sigan en este canal que dejen la manita arriba suscríbanse los que nos han suscrito yo soy Fernando Fernando Yrigoyen y toquen la campanita eh nos vemos la próxima hasta luego bye bye y y Gracias por ver el video.